Bienvenidos un día más a los talleres de entrenamiento cognitivo yo soy Bea y hoy os vengo a hablar de cómo trabajar la atención y la memoria con nuestro cuerpo sé que otras compañeras en otros vídeos os han comentado la importancia de estar activos y es cierto que cuando nosotros hacemos deporte ejercicio tenemos una vida activa en nuestro cuerpo genera hormonas y endorfinas que ayudan a un estado de salud y mental positivo cuando esto no pasa y bueno pues nuestro cuerpo como que se pone un poco más rígido se entumece y cuanto menos actividades hagamos pues menos ganas tenemos estamos viviendo una situación en la que hacer actividades a veces es complicado pero hoy sí que os quiero explicar tres actividades muy sencillas que podéis hacer con amigos que además pueden ser muy divertidas podéis hacerlas tanto presencial como online con los amigos porque con que se os vea las manos es suficiente y bueno pues creo que puede ser un juego muy divertido para hacer en las videollamadas que ahora tenemos que potenciar más que la comunicación personal vale nos acordamos de que estamos viviendo en un momento en el que es importante y no tener contacto social presencial vale es mejor tener el contacto a través de cómo estamos haciendo ahora redes sociales ordenador etcétera bien vamos a hacer un primer ejercicio donde la atención y la memoria es fundamental vamos a asociar lo que vamos a hacer va a ser vamos a asociar en un número a un gesto entonces una vez que hemos asociado el número al gesto después se dieran números y la gente bueno vosotros en casa y yo al principio haré el gesto es algo muy divertido muy fácil y bueno pues nos ayuda un poco a pasar un buen rato y a trabajar la memoria de una forma positiva y los dos ejercicios posteriores van a ser ejercicios que nos van a ayudar a activar ya conectar nuestros dos hemisferios cerebrales los dos hemisferios cerebrales el derecho y el izquierdo están conectados por una por un órgano por una red que se llama el cuerpo calloso y bueno hay que formen lo que haremos es trabajar hacer que trabajen a nuestro cuerpo calloso que como todas las partes de nuestro cuerpo pues con la edad pues si no le damos caña pues se nos quedan un poco que les cuesta bueno empiezo con el primer ejercicio y el primer ejercicio lo que vamos a hacer va a ser cuando yo diga uno vosotros vais a decir hola por ejemplo ya cada uno que le meta la gracia que tenga aunque le apetezca pero el uno sería un saludo hola el 2 sería un estornudo a chis el 3 una palmada el 4 pistola compun vale o poner el gesto de la pistola y el 5 serían sevillanas o le vale entonces van a haber varios niveles en el primer nivel haremos solo el 1 que saludo el 2 que se estornudo a chis el 3 que es la palmada después empezaré a meter el número 4 y el número 5 como siempre si estamos en el primer nivel pues con hacer el 1 2 y 3 bueno será suficiente pero también podemos intentar saber cómo si nos acordamos del 4 y del 5 esto lo podéis complicar todo lo que queráis esto en cada paso pues podéis hacer gestos de animales por ejemplo el cocodrilo o podéis hacer onomatopeyas cada grupo de personas pues os podéis ir inventando diferentes diferentes estrategias lo importante es que vaya un número asociado a algo a un gesto a una onomatopeya lo que sea cuanto más números más difícil y más trabajaremos la memoria también lo que podéis hacer si veis que bueno pues en la primera prueba no os acordáis mucho es volver para atrás escribirlo en un papel y empezar a hacerlo vale el nivel más difícil como siempre será desde la primera que lo hemos visto hasta ahora intentará hacerlo bien empezamos 1 y ahora ya nos voy a decir la respuesta aparecerá aquí 2 3 3 3 2 Dos, cuatro, uno, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, 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 cuatro, uno, dos, cinco. Muy bien, bueno, seguramente no habrán aparecido todas las respuestas porque he ido muy rápido, pero es importante que, bueno, pues si queréis corregirlo, pues volvéis para atrás y decís, ay, pues sí, ¿vale? Pues sí o pues no, o no me acordaba. Sobre todo es el ver si nos acordábamos del gesto y si lo hacíamos tan rápido como yo os lo he ido poniendo, donde es difícil. Bueno, ahora vamos a hacer, os voy a explicar un ejercicio de conexión con las dos áreas cerebrales, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de poner un pulgar, el dedo meñique, perdón, y este dedo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiarlos de posición. Vamos a poner este y este y los vamos a ir cambiando, ¿vale? Cuanto más rápido, mejor. ¿Sí? Intentamos que no se nos salgan los otros dedos y, bueno, pues eso es lo que podemos ir haciendo, es ir poniéndolo, bueno, cada vez más rápido. En un juego, ¿cómo lo haríamos? Pues nos ponemos en videollamada y empezamos a ver quién lo hace más rápido, ¿vale? Sin equivocarse. Eso sería una de las partes y luego otro ejercicio parecido sería el de la pistola, ¿vale? Quizás sería más fácil empezar por la pistola que por el ejercicio de los dedos, pero bueno, vosotros elegís ya más o menos lo que os apetezca. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Pues un minuto, dos minutos, lo que os apetezca. Si lo hacéis jugando con otro, pues a lo mejor estáis más tiempo o si lo hacéis en casa solos, pues a lo mejor, bueno, pues con un minuto, dos, es suficiente, ¿vale? Entonces el ejercicio de la pistola sería ponemos la mano así y ponemos como si fuera una pistola y apuntando, ¿no? Esto sería como una diana y la pistola apunta a la diana. Después lo que vamos a hacer va a ser cambiar de mano. Esta mano sería la diana y esta mano sería la pistola. Y así, como podéis ver, es bastante más fácil el cambiar el ejercicio, ¿vale? Esto, pues como siempre, mucho más rápido, mucho más flexible. Y bueno, con estos ejercicios trabajamos también la atención porque tenemos que estar muy, muy atentos a cómo estamos poniendo nuestros dedos, empezamos a trabajar el cerebro. A veces nos costará un poquito de, ay, que me lío un poco, pero no pasa nada. La cosa es practicar y disfrutar de estos ejercicios de memoria y que nos den alegría y que nos apetezca hacerlo. Os espero la semana que viene con un nuevo vídeo y espero que tengáis un muy buen jueves. Hasta luego. ¡Gracias!